Ana Bolena Mesa Franco es una modelo y actriz colombiana que ha luchado por consagrarse como una de las famosas más queridas del país y el camino ha sido difícil. Al inicio de su carrera sufrió acoso sexual de parte de sus directores, productores y hasta jefes de castings, quienes se llevaron su bien merecida patada, cachetada o puño, aunque no los demandó. Estuvo casada con el también actor, el señor Luis Eduardo Arango y aunque se divorciaron luego de tener sus dos hijos mantienen una linda relación amistosa. Ana Bolena conoció el amor por segunda vez en un estadounidense, con quien se casó y vive en las mieles del amor. Si quieres conocer más acerca de ella y de lo que ha sido de su vida desde los inicios, quédate, que en Mundo Fara te lo contamos todo. Les confieso que tengo mucho miedo por ella. Montero es un hombre cruel que actúa sin piedad cuando se sienta acorralado. El trono de España le pertenece por línea directa a mi familia, pero sería un error aceptarlo en este momento. Diego de la Vega y Esmeralda se han amado con locura toda la vida, a pesar de las adversidades. Hija del señor Héctor Octavio Mesa y de la señora Marta Lucía Franco, el caldense y ella bayuna. En Santiago de Cali, la capital del valle, nació Ana Bolena Mesa Franco en el año 1965. Primero y a muy temprana edad de la modelo y actriz colombiana, se mudaron a la costa atlántica, específicamente a la Arenosa. Allí vivió los mejores momentos de su infancia, pues estar cerca a la playa era para ella lo mejor y no solamente para Anita como la llaman sus familiares y amigos, sino para todos sus hermanos. Su padre era el vendedor estrella de Monarch, bicicletas, pero en Barranquilla no le estaba yendo muy bien, entonces toman la decisión de irse para Bogotá, pero a Ana Bolena la dejan en Cali con unos tíos. De pequeña Ana Bolena había sufrido muchos ataques de asma, enfermedad que le heredó a su papá, pero cuando la dejaron en Cali, en casa de sus familiares, ella quedó demasiado triste, pues no comprendía por qué a sus hermanos sí se los llevaban y a ella la dejaban. Era preadolescente y entonces se sintió abandonada, le dio depresión, en fin. Para llamar la atención comenzó a fumar, tenía 14 años y le robaba los cigarrillos a su tío Guillermo, buscando que le diera asma, pero no le dio nunca. Me moría de ganas por conocer tu sede, está inmensa, como todo lo tuyo. Calderena, morena. Ah, pero es mi quita, nuestra heroína. Fernando, con esta cuidándote la espalda, a ti nunca te va a pasar nada mal. Con el tiempo volvió a reunirse con su familia en la capital colombiana y se da cuenta que están pasando una situación económica bastante complicada. Su madre estaba en proceso de separación de su papá y ella empieza a trabajar. Dice que una de las ventajas de no tener mucho para comer en ese tiempo le sirvió para trabajar de maniquí. Luego vendió árboles de navidad y en algún momento un fotógrafo llamado Arel Murillo le tomó una foto y la inscribió en cromos y quedó preseleccionada para un concurso. Ella al comienzo no comprendía muy bien, no había estudiado modelaje, no veía reinados ni nada por el estilo y cuando el fotógrafo le dice que está como una de las integrantes para participar en un concurso, ella lo único que preguntó fue ¿y ahí voy a ganar plata? Le dice que sí y entonces acepta. Eran los tiempos de las vacas flacas y lo único que le importaba a Ana Bolena era si iba o no a ganar dinero. Terminó ganando el concurso. Luego llegó a ser señorita Bogotá sin siquiera planearlo, pues un día mientras andaban por las calles de la capital colombiana, ven el anuncio del reinado, entonces su hermano le dice que vayan a ver las candidatas y como estaban tan desocupados entonces asistieron. Al llegar al lugar en el que estaban ellas en entrevista, el vigilante les dice que no pueden pasar sino solo las candidatas y los representantes y su hermano responde que ella es una candidata y que él es su representante. Finalmente los dejaron pasar y al estar arriba se dan cuenta que el desfile de preselecciones en vestido de baño y tenían una entrevista, pero ellas estaban jeans. De un momento a otro escucha que la llaman, le dan la oportunidad de presentar la entrevista y luego desfilar en vestido de baño. El señor que la entrevista le dice si usted sabe quién soy yo, no le hago más preguntas porque ninguna de las otras sabe quién soy. Ella sabía quién era y le dice usted es el fan número uno del rock en Colombia, es Felipe Reyes de la Vega, el de la alcaldía de Bogotá y quedó entre las más de 400 mujeres que se presentaron. Como señorita Bogotá tenía que representar a la capital en el reinado de belleza nacional, pero no tenía dinero, así que cuando le hicieron la entrevista se puso a llorar y dijo que no tenía plata para pagar los vestidos, las maquillistas, etc. Días después recibió una llamada del presidente de millonarios quien le dijo que quería patrocinarla y querían que fuera la reina. El día que llegó a Cartagena llegó vestida como Madonna, en minifalda negra y al ver a las otras candidatas con colores pasteles y muy recatadas se sintió un poco extraña, pero fue de las favoritas del jurado y público colombiano. Era el año 85 y estando en la recta final del reinado, el 7 de noviembre sucede uno de los acontecimientos más desastrosos de la historia de nuestro país, la toma del Palacio de Justicia a manos del M-19. 350 personas retenidas, más de 100 muertos y muchos desaparecidos. Esto desestabilizó a Ana Bolena y ganó la hermosa guajira María Mónica Urbina. Luego de terminar el reinado y no haber ganado se le viene un problema legal encima, su chaperona, la demanda por injuria y calumnia. Esa señora fue muy atrevida al hacerlo, pues aparte de que robó a Mesa en medio del reinado muchos regalos que le enviaban, los dejó para ella, al terminar el concurso la demanda y sale otra vez a Ana Bolena Mesa por la prensa llorando y diciendo que no tiene dinero, que no sabe qué hacer, pero otra llamada, esta vez de parte del señor Germán Navastalero, le salva nuevamente. Le dice que él la defiende y que ella sería la modelo de un programa en el que él estaba. Acepta y salen a flote juntos. Ella es una mujer muy importante, pero a la vez muy peligrosa. Y en México ya se encargarán de eso. Primero entra la reina a hacerle una pequeña visita a Peláez, ¿bueno? Dame 15 minutos, mi quita. Después de un tiempo en alguna ocasión en la peluquería del famoso estilista Norberto, se encuentra a Ana Bolena y Virginia Vallejo, la actriz y escritora colombiana reconocida por haber sido la amante de Pablo Escobar y le dice que Pablo está enamorado de ella y que quiere casarse. Además le envió un regalo y saca un diamante y se lo entrega. Sin embargo, Ana Mesa era una mujer muy inocente y creyó que era un repuesto de una lámpara bacará. Pregunta que ella qué va a hacer con eso, que no lo recibe, qué gracias. Entonces Virginia le especifica que es un diamante y Ana recuerda que pensó que ella qué se iba a encartar con eso, que no lo aceptaba y listo. Se dio a conocer haciendo comerciales de televisión y desfilando en algunos concursos. En alguna otra ocasión recibe una llamada para que haga un comercial de carros, asiste al lugar con su novio y se queda esperándola afuera. Ella está extrañada de que llegó al concesionario y no directamente al lugar donde haría el comercial. Cuando llega, habla con el contratante y le dice que lo que ella tiene que hacer es irse con él a México por tres días, pero no específicamente a grabar un comercial, sino a estar con él. Ana Bolena le dice al señor que no, que ella tiene novio y este hombre le responde que no se preocupe, que para el novio también hay trabajo o que le hacen la vuelta. Al siguiente día quedó de darle la respuesta y aunque suene muy feo decirlo, un bombazo la salvó, pues se desapareció el señor y todo, asegura. Finalmente la modelo llegó al teatro sin planearlo. Mario Ruiz y Manuel Cabral, el hijo de la primera actriz Flor Vargas, la llevaron a la actuación y aunque tampoco había estudiado para esto, se volvió una teza. Ya son más de 30 años en la televisión y el teatro en Colombia. Precisamente en teatro se conoció con uno de los mejores actores que ha concebido Colombia, el señor Luis Eduardo Arango. Se enamoraron, se casaron y tuvieron dos hijos, Luis Felipe y Gabriela Arango. Pero tras el nacimiento de los pequeños, Ana Bolena descuidó la relación entre esposos y se dedicó solo a sus hijos, lo que cansó a Luis y se divorciaron. Cada uno siguió sus vidas y en 2016 le llegó el amor a la artista colombiana. Un gringo, como les decimos, fue quien le robó el corazón a la también actriz. Actualmente no se encuentra activa en el medio del entretenimiento, pero con deseos de volver. Esperamos que sea pronto. ¿Y tú la recuerdas en qué telenovela? Déjanoslo saber en los comentarios.